Tenemos información con el periodista David López. El director del Hospital General San Juan de Dios se refirió al estado ocupacional de este centro asistencial e indicó que durante los próximos días se estaría incrementando el número de camas para la atención de pacientes que llegan a este centro asistencial, esto derivado de una sobrepoblación de la que se hablaba durante los últimos días. A la fecha permanecen 1.200 camas, próximo a subir a 1.300 cuando se inaugure el nuevo edificio de neonatología. Actualmente el encamamiento estamos en un 85% de su capacidad instalada en cuanto a pacientes dentro de las instalaciones y en cuanto a las emergencias de adultos principalmente, que es la que es más sobrepoblada. El día de hoy sí tenemos una cantidad de 165 pacientes, las emergencias de maternidad y pediatría pues sí permanecen con una adecuada atención. En las declaraciones que brindó el director de este centro asistencial estuvo acompañado por el ministro de salud pública y asistencia social Oscar Cordón, donde pues tocaron el tema también de la planta eléctrica. Esto derivado de las fallas que se habían presentado semanas atrás, ellos indicaron que se estaría haciendo la evaluación correspondiente para evitar este tipo de inconvenientes. Con esta información en imágenes de Héctor García, retorno a los estudios. Muchas gracias David por esta importante información. Las autoridades de este centro asistencial han dado a conocer acerca de esta habilitación de camas para la atención de los pacientes. Recordemos que este es uno de los dos centros asistenciales más grandes de la ciudad y precisamente por la demanda que se tiene de atención a los guatemaltecos, es que las autoridades estarán habilitando más camas. Usted pendiente de la señal de TN23, ya que le estaremos llevando más información al respecto.